En la última edición del Salón Mexi Pan, a finales del 2014, el consultor y experto en pan español francés Altarriba expuso la necesidad de impulsar la figura del panier como eslabón imprescindible en el servicio de sala de un establecimiento gastronómico. Este nuevo perfil define a un profesional de sala con un amplio conocimiento sobre la cocción, presentación, servicio y maridaje de panes. La idea fue abriéndose camino entre las nuevas tendencias en gastronomía y este verano se ha constituido formalmente en España la primera asociación de paniers. Todo aquel interesado en la cultura del pan y el rol de panier podrá acreditarse como tal y formar parte de la primera comunidad de paniers del mundo. La asociación surge con el objetivo de divulgar las tareas propias de este nuevo perfil y por extensión las posibilidades que este alimento tiene en un establecimiento gastronómico como materia prima y diferencial del servicio de sala. A través de la asociación de paniers se ofrecerán cursos especializados de la mano de los principales expertos y servirá también como punto de encuentro para intercambiar ideas y experiencias en congresos y eventos futuros. Eso me parece espectacular. Hay sommelier, hay panier, claro, porque si el tipo es experto en panes. Y es lo que tú decías, o sea, eso es lo que te da como entrada a lo que es una buena cocina. O sea, un buen pancito. Siempre yo he dicho, y lo mantengo, como te vas a un restaurante a comer, y te traen un pan bueno, usted sabe que te va a comer bueno. Sí, 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 que te traen ese pancito calientico, pero ese caliente específico, que no es ni muy caliente que te quema la boca, sino que tú sientes eso como si agabadito de hacer. Pero, y es verdad, porque hay panes con textura diferente, con sabores diferentes, que compiten con la comida, entonces es muy interesante. ¿Cómo que se llama los pancitos que vienen? Los biscuits, eso. Los biscuits. Yo fui ahora, cuando fui al viaje, me fui a Red Bluster, y trajeron un biscuit así. Ah, ¿son famosos esos de ellas? Óyeme, yo pido otro servicio de pan, me comí 24 panas de esos. ¿Cuántos? 24. Son famosos. No, 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 no.